Vicio eterno del corazón Hacunado a los pulmones de mi barrio Y aletarga a los calvarios Y suaviza este dolor Soy adicto a los febreros A sus noches, mis desveros Soy adicto a mi tambor Ser murguero Ser murguero, mi vocación El cielo está arrojeciendo Hay parrillas humeando Y la pena de un pueblo Se vuelve a faltar La ofrenda sumita y sonrisa La gran carcajada Que Dios como regala En el carnaval Y un manto de estrellas Se pliega en el cielo Sale la primera coparse Y se siente que el pecho Comienza a vibrar La suela gasta la partida Los vientos como si están afuera Un hermano guerrero Que el tiempo obliga a luchar Con los pelos al viento Baila la murga y va Sobre el golpe del bombo Que marca el compás La noche se muere Paso tras paso Dejan su arco Que la mañana vuelve a llenar Vuelve a llenar Tu suave sonrisa le hace un guiño a la luna Dando gracias eternas Por dejarla danzar Dando gracias eternas Por dejarla danzar Su cuerpo también se muere a la luna Su cuerpo también ha sido el aroma de la flor Que el cualilla Me hace alborotar Alcohólico trance de magia en mi interior Que el papá mi alma cansa la trampa de silencio Por la soledad Por la soledad Con los pelos al viento baila la murga y va Sobre el golpe del bombo que marca el compás La noche se muere paso tras paso Dejan su arco Que la mañana vuelve a llenar Baila baila mi negra Baila la murga y va Que tu movimiento me hace soñar Que tu risa alegre es un poema Que me contiene a la murga y va Por no tenerte muero en el bar Muero en el bar Ay muero en el bar Muero en el bar Muero en el bar Bueno